¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos. Como todas las semanas nos vamos con el Sports Wall Street. ¿Qué está la alza? ¿Qué sube? ¿Hay que meterle billete a qué? Y no a lo de apuestos porque ya sé que todo el mundo quiere apostar y a la baja, sino realmente lo que está pasando en el mundo de los deportes. Así comenzamos con el Sports Wall Street. A la alza sin duda alguna está nada más y nada menos que el regreso de aquel equipo de hace un par de años de Jurgen Klopp. Así como nos enamoró a la vista ese famoso tridente entre Manel, Trebo y Fimil y evidentemente Salah. Entre este equipo de Jurgen Klopp, los que sumaban casi los 100 puntos, los dos finales de Champions, luego el título de Premier, que luego llegaron las lesiones y se fue cayendo poco a poco. Después de haberle metido cinco goles al Manchester United en el Gran Clásico en Old Trafford. Y el paseo que le puso al Atlético de Madrid en Anfield en unos cuantos minutos, despedazándolo, ganándole los dos partidos al equipo del Cholo Simeone, con Alexander Ardor jugando increíble. Además de todo este poderío de nueva cuenta de Mohamed Salah que agarra la pelota y otra vez parece que se comió a Messi, el egipcio, que está siendo para mí otra vez el futbolista más desequilibriente que tiene el planeta Tierra. Con Jurgen Klopp sonriendo, que no pierde, que está indicto en todo este año futbolístico. Está la alza, el Liverpool ha regresado. ¿Y de qué forma? Cuidado, porque se puede venir la Premier y la Champions para el Liverpool. Y a la baja, hay que decirlo también con todas sus letras, nuestros queridos futbolistas mexicanos en el Gran Sertamen, en la Champions. El Tecatito ya ni la huele, ya ni sale ni qué chingados es la Champions. ¿Qué es la Champions? Dice Tecatito, pues el torno donde no juegas, papá. Era un partido importantísimo contra el Milan, que supuestamente iba a terminar jugando contra el Milan. Y de plano, pues ni unos minutitos. Borrado el Tecatito, corona del Porto. Y sobre todo en los minutos de estos cuatro juegos de la Champions. Y hay que hablar y qué decir de Edson Álvarez. Que bueno, Edson Álvarez es lo más rescatable que hoy tenemos en el fútbol europeo. Su recontrato tuvo que salir de cambio en el partido contra el Borussia Dortmund. Ganaron dos partidos en el Ajax. Están contentos, tienen 12 puntos. Pero bueno, salió de cambio. Pero Héctor Herrera, Héctor Herrera, el galanazo de Héctor Herrera. Carajo, pudo pasar el 2 por 1. Le dieron minutos en alfil. Y no los aprovechó, es cierto, con un hombre menos. Pero anda despedidísimas, el Cholo Simeone aplicándole. Tranquilos, tranquilos, no le vayan a criticar a Héctor Herrera. Que falló el gol cantado increíble a la baja. Nuestros futbolistas mexicanos en la Champions.